Bueno señores, han traído un joven herido aquí, con herida de alma blanca en la cara, Dios mío, aquí en pleno hospital. ¿Qué fue lo que pasó, amor? Pero ¿qué fue lo que pasó, señor? Han traído un muchacho herido aquí al cuantel ahora mismo. ¿Tú eres la mamá del amor? Bueno señores, a un muchacho herido aquí han traído. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Repito, este joven ha venido esta señora aquí con el herido aquí. Hola señores, este joven. Edward, busqué el motor tuyo, vengo, maneja, ven. Señores, este muchacho tiene dos heridas de alma blanca, una en el costado derecho. ¿Quién fue lo que lo cortó a él? La fue esta agencia de allá, la agencia de Pastora, que no ha venido en ver. El tipo fue a quitarle a la Pastora, ¿por qué, mamá? Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ¿Le vas a tragar? No. Que yo fui a reclamarle a ellos que me quieran una constancia, que yo estaba muy a punto, ya que yo le voy a dar un problema. Dios mío, vamos para el hospital. ¿Tú eres la mamá de él? ¿Qué edad tiene él? Bueno señores, el joven es mayor de edad. Vamos de camino hacia el hospital aquí con... Agárrate, agárrate. Tiene dos heridas, una en la boca, una en la cara, ¿verdad? Yo creo que la policía se lo tiene a él. Dios mío, güey, muévelo, muévelo. Señores, de último minuto, en la tardecita de este lunes, agárrate de mi amor, la pintura, que voy a acelerar. ¿Cómo se llama el que lo hirió? Yo no sé, es de la policía. Una agencia, dice la joven. ¿Cómo tú te llamas? ¿Por qué fue que vino todo? Cuéntame. No, lo que pasa es que es de la pastora. ¿Quién es él? ¿El hijo tuyo? Entonces, los de la pucha fueron con ellos. Se llamaron con ellos, que no despertaran el periódico. Señores, vamos de camino al hospital. Este joven tiene una herida muy, muy grave. Vamos a ver aquí, el tránsito está pesado. Hay un agente de la policía con ellos, a la que va a hablar de allí. De emergencia para el hospital, señores. Agárrate ahí, agárrate. Señores, la violencia, por nada sigue ocurriendo. Cuidado, cuidado. Guau, señores. Tiene una herida en el costado derecho. Izquierdo, perdón. Dios mío. Mírenlo aquí, ya lo están llevando aquí, señores. Tiene una herida fuerte en el costado izquierdo, una en la cara. Ahí va con un agente de la policía a recibir atenciones médicas. Ay, Dios mío, mano. Miren cómo va la mamá ahí. Guau. Está dándole la descripción aquí a este agente del DICRIN que está haciéndole las preguntas por el hecho que ocurrió supuestamente en la avenida Inver. Vamos a hablar más calmado con la madre. Este joven tiene una estocada en el lado derecho del cuerpo, izquierdo, perdón. Otra herida en la cara, supuestamente. Pero vamos a averiguar más por qué fue que se originó este problema, señores. Sigue la violencia en República Dominicana. Ya están aquí asistiendo el caso, los agentes del DICRIN. Ya esa herida se ve profunda. Vamos a ver aquí cómo se va a dar la situación, señores. Esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojo en la avenida Inver. Vamos a hablar con la madre a ver qué nos dice. Ya más calmado, miren los agentes del DICRIN haciéndose cargo de lo que está pasando aquí, señores. Wow, increíble. La madre no quiere que su cara salga por protección de ella misma. ¿Qué fue lo que pasó con tu hijo? Que se dice que hay dos pagareces que él debía de cuatro mil y pico de pesos a esa agencia. Mira qué fue lo que pasó. Ellos fueron a buscar la pasola, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando ellos fueron a buscar la pasola, fueron con agresividad. Desde el primer instante, ellos quieren agredir al niño porque ellos dicen que Ángel debe la pasola y que se cumple hoy precisamente. Yo le pregunto que si es legal, que me muestren los documentos y ellos no me quieren mostrar el documento ni me quieren dar una factura. Ellos hicieron el intento en la casa de darle golpe al niño. Cuando ellos hacen el intento, yo voy a la agencia y le digo a la secretaria que el joven había actuado de ese modo por dos ocasiones. Incluso a mi madre tuvo que dar un impacto en el otro mes que hicieron lo mismo. Yo le dije a él, mira, mi amor, las cosas no se manejan así, las cosas se manejan hablando. Incluso fui y le hablé a Betty, que es la secretaria, y le dije qué pasó. Y ahí fue que comenzaron a enfrentarse ellos dos y el grandote le dio una trompa grandísima al niño en la cara que lo estrelló en el suelo. Volvió de nuevo, le dio. Hubo una confrontación, hay una situación muy problemática en el cual yo tuve que intervenir y decirle, mira, es mi hijo, tú sabes. Y entonces ahí fue que el otro salió con un cuchillo y lo agredió con el alma blanca, lo cortó en el costado. ¿En qué lugar específicamente ocurrió eso? En la agencia. Cuando yo fui a buscar el recibo, el recibo para que me den una constancia de que yo tenía la pasola. Pero primero pasó una agresión en la casa. Ellos llegaron a llevarse la pasola, se la llevaron. Sí, sí, ellos se la llevaron. Luego de eso, ustedes van hacia la agencia. ¿Qué pasa allí? A buscar el recibo. Ahí fue cuando él me enfrentó al niño con agresividad y lo estrelló por tres ocasiones y el otro lo agrede con un alma blanca. Y ahí fue que yo tomé el niño, lo monté en la pasola y lo traje hacia el cuartel donde usted me encontró ahí y vio la situación. Pero primero, en la casa pasó un inconveniente. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el modo? Por dos ocasiones. En el mes pasado, ellos intentaron agredir a mi madre. Comenzaron a discutir con mi madre y mi madre hasta se puso mal. Y en esta ocasión fue conmigo. Y luego con él. Y allá intentaron darle golpe al niño. ¿Cuál es el monto que se debe de la pasola en sí? Son dos cuotas que el niño debe. ¿De cuánto? Yo le dije a él, yo creo que son cuatro mil y algo. ¿De cuatro mil? O sea, haciendo ocho mil y pico de pesos. Supongo. ¿Cuál es el estado de tu hijo? Que vemos que lo estaban cosiendo. No está bien. Ahora ellos lo tienen en emergencia. ¿Cómo tú vas a proceder judicialmente? Voy a demandar mañana. ¿Cuál es tu nombre? No se va a quedar así. ¿Tu nombre? Su agresividad. ¿Qué es tu nombre? Lady Abreu. Tú eres la madre de la niña que supuestamente estaba desaparecida. Sí. ¿Qué tú tienes que decir sobre esto? Que ya Conani se la ha llevado y la tiene en su poder en una casa de acogida. Lo que pasó fue que yo me fui para la escuela. La dejé, las niñas, en la casa. Pero la dejé cuidando con la vecina. La vecina salió y ella aprovechó y salió por la puerta de servicio. Por la escalera de servicio. Ajá. Pero, ay, yo no sé, yo tengo cuatro muchachos. Y yo, o sea, tuve que dejar de trabajo por eso mismo. Porque no lo podía tener en la banca por Ponani. Entonces yo no puedo dejar de especial porque entonces ¿cómo me hago? Ella dice como que su padre la dejó abandonada aquí por los previos del parque lineal en la avenida Pedro Rivera. No, su papá está en la capital. Lo que pasa es que ella quiere estar con su padre. Entonces, no sé qué. ¿Tú la tratas bien a la niña? Claro que sí, mi hija. ¿A dónde tú estabas? ¿En la escuela, tú dices? En la escuela. También hay testigos. Tú te vas a la escuela, cualquier cosa pueden ir a la escuela. Todos ustedes saben. De ahora en adelante, ¿qué piensas hacer? Ya en la escuela porque si no puedo, o dártela a su papo. Entonces, ¿tú no dejaste a la niña sola ni abandonada? No, claro que no. ¿Dónde? ¿Cuál es tu nombre? Arisle Diabre. ¿Y dónde resides? En San Miguel. ¿Al un llamado a las autoridades por esta vía? No, eso es tal que sí. Yo no tengo la culpa de que ya se haya ido porque yo estaba estudiando. Yo no andaba ni bebiendo, ni andaba cubriendo, ni andaba haciendo nada malo. Era estudiando porque yo estaba. Tengo muchos testigos y pueden ir a la escuela y preguntarle a todos los profesores si yo estaba estudiando o no. Gracias. Si que estuvieran nada, no dijeran eso.